Hola, hola mi hermosa familia de reinas y de reyes, bienvenidos a mi canal una vez más Para los que no me conocen, yo soy Queen y estoy súper contenta, súper feliz y muy emocionada de estar aquí nuevamente con todos ustedes Trayéndoles un nuevo videíto hecho con mucho amor y con muchísimo cariño pues para todos ustedes Yo como siempre desde Colombia les quiero mandar muchos besitos, muchos chupos, muchos abrazos También les quiero desear un día súper rico, lleno de muchos éxitos y muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes Si eres nuevo aquí en mi canal pues te quiero invitar a que te suscribas, a que piques ese pequeño botoncito de color rojo Y que actives la campanita de notificaciones para que así te lleguen las notificaciones de cada uno de mis videos Aquí en mi humilde canal pues vas a encontrar contenido de Inbu, contenido de Second Life, videoblogs, juegos y muchísimo más que sé que te van a divertir Y bueno mis amores pues hoy me encuentro por aquí en mi cuenta de Inbu Sí mis amores hoy quiero enseñarles mis compras del mes de junio, sé que es un poquito tarde para presentarles este video Pues ya estamos en julio y pues mis amores dije bueno ya les hice mi video de compras del mes de junio en Second Life Y pues dije voy a enseñarles también mis compras del mes de junio dentro de Inbu Y pues mis amores quiero enseñarles mis outfits, de hecho este outfit que llevo puesto el día de hoy Fue uno de los que compré en el mes de junio, la verdad me encantó, es uno de mis favoritos Mi avatar ahí toda súper queen, súper reina ella y toda súper diva, me gustó muchísimo este estilo Espero que a todos ustedes les guste también, me encantó el chorecito así que desde que lo vi dije tengo que comprármelo Me gusta mucho la coronita y cabello, fue algo que me pareció súper genial pues para este outfit Así que decidí comprármelo y pues este outfit es uno de los outfits que más usé en el mes de junio Espero que a ustedes también les guste muchísimo y pues mis amores los voy a dejar con este pequeño Así como review de este outfit que me encantó y pues es uno de mis favoritos del mes de junio Y bueno mis amores este es el siguiente outfit que compré en el mes de junio Es un pequeño outfit que me encantó, la verdad fue uno de mis favoritos, lo usé muchísimo Este trae pues esta pequeña chaquetita de color jean, trae esta pequeña camiseta de color negro que dice game over Y esta faltita que me enamoró, o sea este outfit me tiene enamorada, los zapatos me encantaron Me gustan muchísimo porque tiene como ese toque de la corbatita, ahí se ve todo como coqueto Entonces me gustó muchísimo este outfit y pues mis amores los voy a dejar con este outfit del mes de junio Que me gustó muchísimo Y bueno mis amores pues aquí estamos con el siguiente outfit Este también fue uno de mis favoritos, este outfit en realidad estuvo muy económico Trae este jeansito así como desgarrado y a la vez super sexy con este pequeño toque de color rosa Me gustó muchísimo la verdad y pues yo le puse esta pequeña chaquetita que me la encontré Desde hace muchísimo tiempo la había comprado y pues nunca la había utilizado Así que dije vamos a usarla con este outfit que me encantó Y pues hice esta pequeña combinación con estas botines de color negro Y pues la verdad fue uno de mis outfits favoritos del mes de junio Y pues se los quiero enseñar a todos ustedes Y bueno mis amores pues vamos con el siguiente outfit Este outfit pues es en realidad es el segundo outfit Solo le cambié las botitas, le cambié el cabello y le puse este avatar que me gustó muchísimo Hacía ver muy coqueta mi avatar Entonces dije bueno vamos a meterlo como un outfit Solo le cambié el cabello, el avatar y los zapatitos, las botitas No sé cómo lo llaman ustedes pero me encantó Y pues fue uno de mis favoritos del mes de junio Y bueno mis amores pues este Este es el siguiente outfit del mes de junio Este outfit me gustó muchísimo Fue uno de los que creé para un video que les enseñé a todos ustedes Que son uno de los estilos nuevos aquí en Inbu Y pues la verdad me encantó así que me lo tuve que comprar mis amores Dije este lo creé me quedó tan hermoso que yo dije me lo compro Y pues aquí está este hermoso outfit y este hermoso estilo de Inbu Y bueno mis amores pues aquí está nuestro último outfit del mes de junio Este también hice un videíto donde les enseñé a hacer este estilo La verdad me encantó cuando lo creé Le dije pues tengo que comprármelo Y lo armé y me gustó muchísimo Y yo dije pues tengo que tenerlo entre mis outfits Y pues aquí está mis amores Este es uno de los últimos outfits que yo compré en el mes de junio Espero que les guste muchísimo Recuerden que en la cajita de descripción les voy a dejar los links De cada uno de los productos que yo utilicé para cada uno de estos outfits También recuerden que ustedes y yo tenemos una próxima cita en nuestro próximo video También recuerden que los amo un montón Y pues nos vemos para la próxima Bye bye